Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Acquard Gaming, yo soy Acquard como siempre y estamos en una nueva partida de Dota 2, hoy es una partida especial, tremenda, porque estamos en una party full subs, así es, no, para full subs no, porque este Kirin no sé quién es, pero estamos con Juan, con CountdownArch y con Angec20, que estamos todos en party, sí, todos son suscriptores, así que les mando un abrazo a todos ellos, muchachos gracias por acompañarme en este gameplay, ya jugamos una recién, había otro chico más que se acaba de ir, Rayman, el Storm Spirit de la anterior, del anteúltimo gameplay creo, le fue bastante mal, así que también le mando un abrazo a él y gracias por estar, lástima que no se pudo quedar, se tenía que ir, así que bueno, no hay problema, no hay problema, siempre conseguimos alguien más, ok, entonces, quien mid, quien carry, voy support, la verdad es que misión renega bastante los chicos, este, no se dan una idea de cómo grité, cómo misión transpirar, pero ganamos, ganamos, este, bueno yo creo que Kiri, bueno, Angec se sacó un héroe bastante interesante, me faltaría algo para solear, si esto es muy complicado, no, 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 no sé, un pack, ¿no? un pack vendría bien o no, no sé, no sé, encima hay un quilombo afuera, no sé que tengo una ganas de buenos pain, pero buenos pain con estos héroes, estoy perdiendo tiempo, night stalker, night stalker, no me desnudará, cantate, un placer, un placer, llaman, anda abajo con el carry, vos tenes que soportarlo a él, batala safe, necesitamos que bat, este, compe daga rápido, night stalker, tu voz me intimida dice dios mío bat necesitamos tu daga rápido así que por favor confiamos en vos estamos con vos bueno necesitamos un par de cachetazos hice lo bueno de invoker en el nivel 1 es que no tiene nada no puede hacer nada no tiene bota así que muy fácil escaparse el siguiente será este es ese muchacho que siempre soy si soy si viejo siempre lo mismo te invito a jugar y no estás no podés no aceptas después no te me queje cuando te dejo afuera todo bien pero si nunca me acepta la party no soy mago y con fio bien 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 oh ah que maldod oh oh como me duele ah Mi poder está creciendo... ...darkly ahora. Había necesitado mi botella. No. 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 Me voy. Me voy para abajo. No. Muy bien. Y rápidamente nos vamos para mí de nuevo. Donde parece que... No sé si invoca le estoy yendo muy bien o muy mal. Me tiene podido con esa mierda eh. Pero se está haciendo... ...el que roba a maná. Lo cual... ...simplemente no lo soporto. Mi perro parece que... No. Miren el perro que me hizo oír... ...darkly ahora. El enemigo está caído. Estoy bajo ataque. No. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? Ah, verdad Ya tengo mis botas Botas de la Death Muy bien, muy bien, perfecto ¿Dos perros? ¿Dos perros? ¡Darkly now! ¡Stock my next meal! ¡Olé! Mucho ojo, mucho ojo Muy easy ¡Stock my next meal! ¡Stock my next meal! ¡Stock my next meal! ¡Stock my next meal! Dark wings Es verdad, es verdad. Hay un Blood Seeker que ahí está. Y mientras yo tenga poca vida le va a dar aura. Así que no conviene en verdad. Hay mucha gente en poca vida. No, 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 no se muera. Se muere, pega una piña. Paseo un favor y peguele a ese. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Tu torre top está bajo ataque. Dejame. ¿Cómo se nos escapó el Slar, por favor? Tu torre top está bajo ataque. Las estructuras de radio están fortificadas. Para batalla. Tu torre top está bajo ataque. Peque. 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 Me vuelvo a mid, a armarme un poquito. A ver si me tengo unos gramps. No está invoker. Así que. Ahí tendrían que vaquear. Ya no es necesario que se queden. Salgan, salgan. No overextend. Por favor. No mueran. Si, si, vengan a mid o vayan top. Bueno, top no porque ya rompimos mid, eh, top. Pero vengan a mid y pushyemos. No, no se queden en una linea. Me agarro un lag. Me agarro un lag. Marka a Rick y Slar. Es la verdad. No, no, no. No. No, 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 no. Mi siempre. LoINGA. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Es la rara Para que? No, no, no. Ah, no, perfecto. ¡No le puedo creer! ¡No le puedo creer! ¡No! ¡No le puedo creer! Usa tu puta skill, pibe Wards. Necesitamos wards Trae la noche Tu tower bottom está bajo ataque Pero urgente esas wards A mi no, no, bien, pero no usen el ulti ahí That ulti Tu tower bottom está bajo ataque It burns Tu tower bottom está bajo ataque They back the night You see your light sunrise Tu tower bottom está bajo ataque Fear why it's magic Not yet Killing spree ¿Dónde vas, pelotudo? Mega kill Triple kill Perfecto, perfecto ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Con mi supo nadie se mete Yo te voy a crecer Te aceleraré Tu tower bottom está bajo ataque Te aceleraré ¡Pero verbo! ¡Légale a alguien! ¡Eso! ¡Hit! ¡Salvo el otro! Llegó un mensaje... Llegó un mensaje de una amiga... ...que dice la 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 la... ...a las 4 de la tarde, son las 5 y 10... ...no tengo tiempo para esto... ...sinceramente, estoy jugando un Dota, date cuenta... ...que tiene crédito al pedo, y bueno, lo gasta... ...yo por ejemplo, tengo crédito al pedo, pero no lo uso para eso... ...porque mi mamá me pega cuando uso crédito al pedo... ¡Curse it, Dorne! ¡Sí! ...légales, ¡más en contra! ...de que en la listearon palabra... ¡Gracias adios! ¡Llegas a su triple y a su__... ¡No! Terror de la noche Recuerden que si compran algo y se equivocan pueden venderlo rápido y les da todo el oro El enemigo de la torre del enemigo ha caído Listo, back, no se queden ahí, están solos Bueno, así que el Slarder se quedó duro Le arrobo al que usa el Courier, que por favor le ponga Warst Para que corra más rápido, porque si no Mi poder está creciendo Procesión de la noche No hay nada acá Tengo que bottear un par de enemigos ahí Recuerda el primer día Sí Sí No hay tiempo No hay tiempo Dime Dime No hay tiempo ¡Has de la noche! ¡Has de la noche! ¡Has de la noche! ¡Has de la noche! ...de la muerte, en la muerte, en la muerte, en la muerte... ...Los anillos oscuros... ...Presesión de la noche... ...Soy a la muerte... Yo me retiro, pero no les moleste, pero estoy un poco hecho mierda Si me roborán, ya Un pedazo de mierda, como se atreve Stalking Devil by day, demon by night Los pedazos Viene la Nocturne 1 Acá no dice lo que hace Pero bueno, todos sabemos lo que hace La Ganim OP de este héroe Un saludo Chau Comparto la botella mis compañeros, beban, beban de mi vino Soy todo un amor Vamos a empezar a comprar los itens Yo he visto que se le arma Vanguard a este héroe, la verdad es que yo a mi Yo lo veo demasiado tanque para Vanguard Podría rendirle, la verdad es que no sé Es como Slardar, por ejemplo, Slardar Pero Slardar lo requiere más, como que Slardar tiene menos defensa, me parece Que no sé, más o menos No sé, no sé, no sé Las estructuras están fortificadas Dark wings I remember the first day Your top tower is under attack Your top tower has fallen Yes Night, silence Darkly now To battle As you move by, you can see The second home The second home Lo To battle A To battle To battle I To battle Oh, mierda, que no sabe si me pegaban las torres Eh, pero hasta cuando me pegará esta torre? Oh, no, 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 no Pobre Enrique, ese Enrique no entiende nada, en serio Pobre Slarder No sé por qué no viene con nosotros, está en una morla Bueno, a mí me están viendo por el aura de mierda de un charraco asqueroso Oh ¡Suscríbete al canal! Vamos alargando la noche todo el tiempo que podamos No hay nadie Los luchos del enemigo han salido Me encantaría que ese lucho tenga una daga para poder entrar Hacemos lo que podemos ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Así dektele a los amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No? Prolongamos la noche por última vez Antes de que se haga de día No te preocupes por la magia Hola, ¿qué tal? Perfecto, mira, necesitan ayuda estos chicos Vengan a la turno Perfecto, perfecto ¡Que grande este team, por favor! Los enemigos, los enemigos Los enemigos, las alegras Se caen Tocco Tocco Enferta Tocco Te cito Tocco 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 ¿cómo te atreves? ¿cómo te atreves? ¿cómo te atreves? ¿cómo te atreves? ¿Sí? No, no, no... ¿qué si le en? ¿qué sí? ¡Qué rico en la marcha! ¡Vos sí caca! ¡Nubster! y este fue un fantástico episodio de Aquar Gaming en mi canal obviamente soy Aquar, no sé qué mierda estoy diciendo pero nos vemos en el próximo episodio, les mando un abrazo a todos, gracias muchachos por estar, gracias a Juan gracias a Countdown, gracias a Angec20, gracias a Rayman o a Hackstack o al chico del Storm Spirit Noob, gracias, gracias, les mando un abrazo a todos nos vemos en el próximo episodio, espero que les estén divirtiendo los gameplays y nada, noobsters, noobsters everywhere, adiós